Y Benjamín se fue porque lo botaron A lo mejor le era pana del pana Es que le panearon Elín, la goma, pero se te puede poner que la goma sea solamente blandita Elín anda con goma, mira Rosario, Darwin, Darwin también está con goma media O sea, la gente de BMW, no entiendo Señores, la gente tiene hambre de correr Mira como se ve esa pista Ahora sí, señores, sí, señores Estamos en el canal de METI y RD Estamos aquí en Cataluña con los muchachos Están practicando los tigres aquí Dándole durísimo a los carros Ustedes saben, hoy estamos en cuarentena Quédate en casa RD Díez al Tienda House ¿Qué es lo que? Ya ustedes saben Activo Bueno Estamos aquí Aquí estamos en cámara con Domingue Uno de los corredores más importantes del DSRT De la Junta Central Electoral La gente que La gente que Domingue, uno de los Uno de los creadores de la liga de DSRT Mi gente Aquí va Domingue detrás de Emilio Uno de los nuevos pilotos del DSRT Que Emilio no se deja de nadie Panita del testi Son igualitos los dos Cuando tú estás atrás Esos tigres bloquean Que eso no tiene madre Pero son duros los tigres Este Tigres son dos Bueno Que eso está en casa RD Mi gente Bueno La piña va a estar buena Muchos pilotos hoy en Pita Tenemos 14 pilotos Esos pilotos son hoy El Insupra El piloto estelar Que va a salir parece con Racing Medium Porque él jura que anda más rápido que todo el mundo Pero ¿Qué vamos a hacer? Los otros van a salir en Soft Aquí tenemos a Manuel Que está parado en los pies Parece que está asustado Dice que la piña está dura Dice él Pero No le pare Manuel Que tú eres duro también Tenemos a Jorge Que anda en el Mercedes Azul No, en el VM Perdón Disculpen El tipo de una volanta Salió del agua En la última curva Y no ha soltado el pedal Tenemos Tenemos El español Matute 215 Que es lo que El tipo cambió goma Y dice que ahora va por la pista A romper señores Esto no tiene madre Roderick Peña Que va Va por los montes El tipo salió de los montes Perseguido por Emilio Parece que lo penalizaron A Roderick Por estar metiéndose en los montes Eso no es permitido Roderick No lo vuelvas a hacer Lucas Ocho Santos No lo conozco Pero vamos a ver Estos tigres No, la peña está buena Estos tigres andan Mira Ya, los chacamán Anda volando Le sacó un segundo y medio A eso Oh, señor Jesús Chacamán En el VM Dominicano Con la bandera dominicana Pintada Hasta la tambora Señores Es el tigre más dominicano Que de No Es el tigre De los más dominicanos Que hay Y bueno Ahí está el J Que va por encima Ahí se acaban Por ochocientas décimas Señores Y los numeritos Se van pegando más Mientras vamos subiendo El número 6 J Ahí tenemos Manuel Sánchez Que está El número quinto Que le lleva A 143 décimas J Tenemos a J Domínguez O estos dos Estos dos se van a la piña Entre J Domínguez Y Samuel Sánchez Solo hay 0.007 De diferencia Tenemos a Emilio Tenemos a Testy Y tenemos a Kuki 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 Esta pita Está ubicada En España ¿Dónde es que está ubicada La pita Dominguez? Catalina En Ascuria En Ascuria En Ascuria Ahí en España En Ascuria Es un barrio Ya en España Que le dicen Apuria Que son los tigres De España Atracan más que el diablo Por ahí Dique Me está desconcentrando Bueno Ya vamos Vamos a Proceder Déjame yo Emotear A los muchachones Que están corriendo Para que Para que no me oigan Porque es que Después se me desconcentran Después se me desconcentran ¿Quién quiere que hablo Mutee Para que no me oigan? Señora Sí señores Pues sí Seguimos En dos minutos Empieza la carrera Las posiciones Siguen similares Nadie ha Mejorado Nadie ha empeorado Los tiempos No creo que puedan Empeorarlo Pero Ahí vamos Los tigres Están duros Los tigres Puki está matando La liga Vamos a ver Si aguanta En la carrera Porque eso Dique Se mete tiempo Cualquieramente Hay que ver Si es verdad Que los tigres Meten mano En carrera Aquí vamos con Tessy En el in-car Que maneja con el Con el dual shock El tipo no maneja con guía El tipo maneja con control Más sin embargo Y ya dijo Ya no voy a dar más Yo estoy aquí ready Busa mi pole Yo estoy ready Para esta vaina Dice Kuki Bueno Tenemos Emilio Que sigue Sigue girando A ver si puede mejorar Su tiempo Muchachito nuevo Empezó en otro día Le está metiendo heavy El chamaco No coge esa No cree en nadie Mejoró su tiempo Ese sector Lo mejoró Por 40 décimas Esto se está poniendo Interesante Tenemos a Domínguez Domínguez J Domínguez Díez Seguido por Chacamac Que mejoró su tiempo Y se le pegó A Domínguez Aún más Tenemos Jorge Matute Manuel Roderick Que está saliendo Los pies Ahora parece que Estaba cambiando Roma Manuel Sánchez Descansando Mateye El tigre Ya están ready Para eso Ya casi Casi empezamos No se muevan De la pantalla Señores Que esto va a empezar Esto va a empezar Pronto Pues si señores Estamos aquí en Cataluña Una pista muy técnica Esa chican de aquí Esta que va a pasar mil y ahora Esta es una de las peores chicanes Que ha existido en la historia Aquí es donde todos los tigres se matan El que no la coge bien Y coge la bananita esa Se lo lleva aquí en otra Bueno Empezó la cualificación Señores Y Y vamos a ver Si salen todos los muchachos Porque a veces Tenemos problemas de conexión Pero Hasta ahora Van todos bien ahí Vamos a ver Ahí está Jalchupra Que no sale de los pies Testy Emilión Domínguez Chacamán Jorge Jorge ahí Con Matute detrás Que le sigue Rodri Peña Que aún no sale Ahí va Manuel Manuel Sancho Matej Bueno Vámonos Vamos a ver aquí Cómo están La Parece que hay problema Van a empezar la carrera otra vez Alguien se quedó Algo habrá pasado O Entró alguien Que Quiere entrar A nuestra carrera Parece que Como entró al velón Y Los tigres van a Darle restar Para que pueda entrar Y pueda correr Cosas que pasan Llego un ching tarde Pero hay que darle La oportunidad también Para que pueda correr Esa fue una prueba De conexión Parece Aparentemente Ok Prueba de conexión Un hecha Salió Todo el mundo Heavy Entonces Parece que Tenemos tres pilotos Que no están En Frente a la pantalla Tan pronto Esos pilotos Salgan Van a empezar La carrera otra vez Y Matute Sigue dando Vuelta Como es loco Parece que Parece que Matute No No sabe Que Le están diciendo Que tiene que salir Lamentablemente Tenemos dos pilotos Ahí Que no están No están Atentos Ok Se salió uno Se salió Al Supra La Jaiva Racing Que tiene la cabeza Más grande De DSRT Que si tú tienes La Jaiva Racing Alante a ti No te deja Pasar La cabeza Bueno señores Se ha cancelado La cualificación Y ahora vamos A proceder A que todos Los pilotos Entren a la pista Para que Podamos Empezar Con este Grand Prix Quédate en casa RD Con DSRT Racing 5 Bueno Parece que Parece que No va a haber Cualificación Están entrando Los pilotos A la pista Vámonos Con Hansupra A ver Que el tipo No ha dado Vuelta A ver Que A ver Que está Calentando Goma El tipo La mujer Lo del guía Solo Y no está Ahí Para nada Si Se paren En el medio De la pista Toma Parece que Hay un accidente Grave Alguien está Teniendo Problemas De conexión Manuel Está Manuel Manuel Parece que Alguien está Teniendo Problemas De conexión No Empezó Esta Vaina Empezó Esta Vaina Manuel Toma Escucha Bueno Empezó Esta Vaina Los Tigres Desacatados Muchos Pilotos Con licencia A plus No Bueno Dos Pilotos Con licencia A plus Dos Con A Y la Mayoría Con B S Y ahí Van Los Pilotos Chacamán De primero Testi De segundo Alberoni De tercero Cuarto Manuel Manuel Sánchez De quinto Roderick Peña De sexto La Jaiva Supra De séptimo Oh Parece que hay toque Hay toque Hay problema En la primera En la salida De la carrera Y ahí van Y ahí van Los pilotos Chacamán De primero Segundo Testi Manuel Oh My God Hay problema Ahí hubo Un choque Feo En la primera Curva Esto Se ha Jodido Oh My God Ahí va Jorge En el Mercedes Azul Digo El BM Wow Que fuerte Que fuerte En la primera Curva Hubo un desastre Catastrófico Rosario Se ha salido Parece que se ha Encojonado Y se ha Colpichillao Lo mingue Vamos a ver Que no me deja Poner la vaina Aquí Pues si Aquí seguimos Con Chacamán En la primera Posición A 500 Décima De Diez Altitesti Que Que está Siguiendo Los pasos Lentamente Más detrás Tenemos Manuel Que tiene 300 De penalización Tenemos A Jorge B 0 2 2 2 No sé Que quiere Decir 0 2 2 Pero Este es El nombre Parece Que Chacamán Se ha Estrayado Con No Esto Se ha Fuera De Control Parece Que Un toque Que Ahí En Las Dos Primeras Posiciones Parece Que Está teniendo Problemas Con la Conexión En la Mitad Tú Lo Veras Que ando Ahí Va Chacamán Después Del toque Que tuvo Perdió Cuatro Posiciones Gente Guau Bueno Parece Que se va Se va A empezar La carrera Porque Hay Problemas De Conexión Pero Sigan En Sintonía No Se Me Vayan Señores Porque Esto Se Va A Poner Bueno Quédate En Casa RD Dice Manuel Sánchez Fuera Ideas Taino Gracias. ¿Y quién es que está teniendo el problema de conexión? Manuel. Manuel, ¿tú me oyes? Manuel. 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 Manuel, ¿tú me vayas? Manuel, ¿tú me vayas? ¿Tú me vayas? ¡A ti! Yo tengo rato hablando contigo. No, yo tengo a todo el mundo montado. ¿Por qué eso fue chacamamba? ¡Gracias! Dale, yo la voy a hacer Yo la puedo hacer, dile a Kuki que no la haga, que yo la hago Dale, 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 chai, chai Dile que me manda la solicita 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 ¡Ahhh! ¡Que salgan todos los de Madrid! ¡Chocó uno en los pozos! Un azul con blanco ёр Me hechez Mejeje Mejejeje El cielo ¡Suscríbete! 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 Hacer, tú que estás ahí, estás viendo la carrera Vamos a ayudarme a narrar, ven ¿Qué tú crees de las posiciones Como están ahora, en este momento ¿Qué tú crees de cómo se va a dar la carrera En base al orden Cronológico Oye, pero Dime, dime, ¿qué tú piensas? Aquí tenemos a Teti de primero, domingue de segundo Manuel Sánchez de tercero El Jorge que anda en el Mercedes azul De cuarto Mister La Jaiva Supra El piloto esencial De la gente de Dominican Finals Que le partió la mandarina en Gajo Mataboy En la carrera Mister Cookie la bola janta Emilio Oye, esto está pegado Está todo el mundo Vamos a ver como están los tiempos Vamos a ver como están los tiempos Los tiempos No, 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 no Sí, es libre y todo Cuando venga, nos nena Qué le gusta Sonidos Todas las palabras Sonidos 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 Sonidos